La profesora Rosa Zaya, doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Unipampa, hizo una exposición contundente sobre la temática que tanto preocupa en el mundo, particularmente ilustrando sobre lo que es la temática de las migraciones y de los refugiados en Brasil, el área en la que ella trabaja particularmente, pero realizó un análisis pormenorizado, por ejemplo, de la crisis migratoria en Siria, que es un problema a nivel internacional y que de múltiples formas nos afecta, si no en este momento en forma directa, sí nos va a terminar afectando a mediano plazo porque hay una problemática internacional que tiene que ver también con el fenómeno del mundo del trabajo, con el fenómeno del capitalismo, con el fenómeno de donde acoger a millones de personas que en este momento están sin patria y sin trabajo y a los cuales simplemente no se los puede abandonar. Entonces, desde esa perspectiva, nos dio pie para analizar o hacer un raconto, por lo menos, de lo que fue la conformación demográfica de nuestra frontera, justamente hablando de la colonia sirio-olivanesa, la importancia que tuvieron en el desarrollo del pequeño comercio, la pequeña burguesía, sus aportes culturales y urbanísticos a la ciudad de Rivera y a la frontera, y terminó siendo un intercambio fructífero para quienes no conocemos a fondo la temática técnica de las migraciones, pero sobre todo porque se generó la posibilidad, a raíz de que esta profesora vive acá en Libramento, se ha radicado en la Unipampa de Libramento, de a partir del año que viene iniciar procesos que tienen que ver con la pesquisa, con la investigación, con los materiales que tiene el museo, con sus estudiantes de Libramento y que nos ayuden a entender un poco más nuestra propia historia. Gracias. Gracias.